Oh, se enojo venta, se enojo venta, llegando al party en la se enoventa Se enojo venta, se enojo venta, llegando al party en la se enoventa Ya voy de por la dama, mi ponte buena, tengo un par de filipas Que marco en ella, nueve meses, boy, como saben, nena, estoy prendiendo el suelo, que, que, que Oh, se enojo venta, se enojo venta, llegando al party en la se enoventa Se enojo venta, se enojo venta, llegando al party en la se enoventa Ya voy de por la dama, mi ponte buena, tengo un par de filipas quemar con ella nueve meses por y como saben nena tú prendiendo el suelo que 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 o se nos venta se nos venta llegando al party en la c90